Bueno, vamos a ver si sacamos estas dos al campo, que las vamos a dejar para madres, las hemos tenido cerradas por quitárselas de las madres, y vamos a ver si las echamos con el atajo de nubillas. Vamos a cargarlas. Vamos acargarlos. Bueno, para ver si las abren Y las bajamos aquí con las compañeras Ahora bonita, ven Fogonera Y zapatitos Aquí las tenéis Las fogoneras y los zapatitos Vamos a ver qué pasa ahora Vamos a ver qué hacen Que ahora sí se quedan pegados Bueno, a ver si hay suerte con ellas No parece que tengan ganas de pegarse Así que vamos a seguir ¡No! ¡No!